Continuamos amigos acá con la zona mixta Tras el triunfo de Temuco por 4-1 en la Serie Sub-17 Estamos con Dasna Castro, portera de Cobresal del Fútbol Femenino Sub-17 Bueno, Dasna, ¿qué análisis se puede realizar sobre esta derrota dura que tuvieron en sí ante Deportes Temuco? Nos queda seguir trabajando bastante, si se puede notar Se nota también que nos afectan mucho las expulsadas que tenemos Sobre todo ahora las expulsadas que tuvimos durante el encuentro No puedo decir que anduvimos mal porque tuvimos hartas ocasiones y más que nada no pudimos concretarlas No queda otra que seguir entrenando en la semana y mejorando Ahora pensar en el partido que viene en Concepción Mente fría a lo que viene y a seguir dando batalla Que esto aún queda ¿Pesa mucho la ausencia de no tener a la goleadora como Natalia Lizana, por ejemplo? Sí, es que se nota que, a ver cómo lo puedo decir, es la base del equipo O sea, las tres expulsadas que tenemos son titulares Entonces, sí, nos hacen mucha falta Nos hacen mucha falta, sobre todo ahora con la nueva expulsada que tenemos Más falta y más nos complica a nosotras como plantel En el segundo tiempo, tras la expulsión de Daphne Vergara ¿Qué te pareció el hecho de que los papás hayan criticado, no sé, a las árbitras Y eso haya provocado más malestar a las jugadoras, no sé? Pucha más que nada Todos cometemos errores No soy quien pueda juzgar a las árbitras Pero Fue lo que pasó nomás Y vamos a tener que enfrentarlo con la cabeza en alto Ya está bien Al menos a mí no era expulsión Queríamos jugar rápido, íbamos perdiendo Pero Esto ya queda como lección para la próxima vez Por si vuelve a ocurrir de nuevo lo mismo ¿Cuáles son tus sueños Estas ambiciones que tienes acá en Cobresal Y también con el fútbol femenino? Primero que nada, mantenerlo en primera Ganar más partidos Seguir, obvio, en el fútbol, que es lo que más me apasiona Y me gusta Y si se puede llegar aún más lejos, más arriba, como se dice ¿Hay alguna diferencia entre el entrenador Sergio Rojas Con el que usted estuviera el año pasado Con el profe Claudio Fuentes en sí? Es que el profe Rodrigo es un muy buen técnico Nos prepara harto para los partidos que nos toca enfrentar Está bien, no se han dado los resultados Pero ya se nos tendrán que ir dando con el tiempo Es un muy buen profesor Lo admiro harto en este tiempo que lo llevo conociendo Y nada más que decir ¿Alguna característica con la cual tú puedas decir como portera? No sé, buen reflejo, buena chique Bueno, a mí me encantan los chiques Por mí, no, me encantan los chiques Pero en generalmente soy arquera, tengo que estar dispuesta a todo Y para ir finalizando, Dasna Algunos mensajes, saludos que quieras dejarle Como siempre a tus compañeras, tus familiares, tus amigos Y a nuestro medio digital deportivo Pasión de Hincha Por transmitir el encuentro Nada, voy a agradecer a mi familia que siempre está en toda A mi familia también que nos ve a través de Pasión de Hincha A mis compañeras de equipo que cada día están tratando de dar lo mejor de ellas Para sacar esto adelante A los profes que se están esforzando mucho Al cuerpo técnico Y a todo el equipo que viene detrás de esto Y a seguir trabajando, entrenando Y a enfrentar lo que viene de buena manera y con mente fría Muchas gracias y todo el éxito del mundo para ti Y todas las cuadras de Cobra y Sal Muchas gracias, gracias a ustedes también por estar aquí Gracias Gracias